Cuando lo cambio de tema, por último, ¿qué posibilidades hay que el Ministro de Seguridad pase a integrar el Gabinete Nacional? El Ministro de Seguridad, el Comandante Malay, es un hombre de más de 35 años de trayectoria en las Fuerzas Federales, un hombre reconocidísimo, un hombre que tiene todas las credenciales, digamos, como un gran funcionario en el área de seguridad, así que siempre está la posibilidad, vamos a evaluar, es un hombre, repito, digamos, con mucha historia, con mucha trayectoria, con mucha ascendencia, es un hombre que ha tenido una conducta intachable a lo largo de toda su carrera en las Fuerzas Federales y también es un hombre muy reconocido por su experiencia, por su trayectoria, por los niveles, bueno, esperemos, 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 esperemos. ¿Cómo ve lo último? ¿Cómo ve que no se haya resuelto el tema de los contratos de su bloque en la legislatura? Bueno, ojalá se resuelva, digamos, ese es un tema legislativo, no, no, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero son legisladores que responden a usted. Sí, por eso digo, ojalá se resuelva. No, 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 no está previsto, pero ojalá que se resuelva, digo. Bien, gracias. Bueno, está bien entonces la palabra del gobernador Fernando Sur, refiriéndose a distintos temas durante la entrega de viviendas en...